Suelo ser bastante directa y bastante sincera con respecto a lo que pienso y también con respecto a lo que siento. Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que amarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gustan edulcorar la realidad y la realidad es la que es y los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados. Y es probablemente este el discurso más difícil que he tenido que dar en toda mi vida.